Ya han pasado los truenos, pues el miedo se ha ido Y verás si despiertas, que estoy aquí contigo No temas por las luces, no temas por el ruido Ya verás si despiertas, que estoy aquí contigo Solo duerme y descansa, solo sueña lo lindo Ya verás si despiertas, que estoy aquí contigo Pasará la tormenta, pasará ese frío Y verás si despiertas, que estoy aquí contigo Subirá la marea, hoy el viento no es mío Ya verás si despiertas, que estoy aquí contigo No temas enfrentarte a tu propio destino Ya verás si despiertas, que estoy aquí contigo La la la, la la la, la 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 la, la 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 Oh yeah ¡Gracias por ver el video! Gracias.